Give the floor to Ado Colau, de Mayor Barcelona. Muchas gracias, queridos colegas. Muy feliz de poder estar aquí en nombre de Barcelona, en esta importante cita. Y como hay poco tiempo, me concentraré en pocos mensajes. Desde Barcelona queríamos celebrar muy especialmente que finalmente se haya conseguido, con mucho esfuerzo, que en la declaración de Quitao se incorpore la referencia al derecho a la ciudad como parte de una visión compartida de las ciudades para todos y todas. Para quienes venimos, yo soy alcaldesa desde hace poco más de año y pocos meses, para quienes venimos de movimientos ciudadanos que llevan muchos años peleando por el derecho a la vivienda y por el derecho a la ciudad, sabemos lo mucho que ha costado y por lo tanto, muy sinceramente, quiero aquí agradecer y felicitar a los gobiernos estatales, locales, regionales, a las universidades, a las plataformas sociales, ONGs, pero sobre todo a los movimientos más de base, a los movimientos más populares que sin recursos llevan años y años peleando por el derecho a la ciudad. Muchísimas gracias y todo el reconocimiento. Ahora es importante que ese reconocimiento no sea un reconocimiento solo semántico, que no solo sean palabras sobre un papel, sino que se traduzca de manera efectiva y concreta en estrategias gubernamentales y en programas concretos de los organismos transnacionales, para que finalmente tenga su pleno reconocimiento también como derecho por parte de Naciones Unidas. Derecho a la ciudad no es simplemente un derecho genérico o abstracto. Es garantizar de manera concreta que las ciudades sean un territorio de derechos para todos y todas y especialmente los más vulnerables, especialmente los que han quedado siempre en un segundo lugar, mujeres, niños, niñas, migrantes, refugiados o solicitantes de refugio que huyen de la miseria, de la violencia o de la guerra. El colectivo LGTBI, todos y todas merecen igualdad de oportunidades, igualdad de derechos, igualdad de libertades en nuestras ciudades. Y ahora que ya tenemos, ahora que en esta importante cita vamos a tener una estrategia, para que esta estrategia no quede en papel, para que esta estrategia inmediatamente empiece a implementarse, es fundamental que los gobiernos estatales cuenten con nosotras las ciudades. Se necesita un cambio de paradigma en las instituciones de gobernanza global. Pasar de un sistema de gobierno que hasta ahora ha estado restringido de manera exclusiva a los Estados, pasar por fin a un modelo de gobernanza abierta, introduciendo nuevos instrumentos mixtos que permitan el seguimiento y la evaluación de cómo se implementa esta agenda urbana. Y para poder llevar a buen puerto esta estrategia, será también imprescindible que las ciudades podamos acceder directamente a los fondos de financiación globales sin tener como intermediarios a los Estados. Creo que es fundamental que de esta cita lancemos un mensaje positivo, constructivo a los Estados para que no nos vean como amenaza, que no nos vean como competidores. Las ciudades somos las aliadas necesarias para hacer que esta agenda urbana tenga efectivamente éxito en su implementación. Y para terminar, los ciudadanos nos piden que hayan cambios profundos, que hayan mejoras democráticas reales. Nos piden que cooperemos todos, todos nosotros, gobiernos locales, estatales, organismos transnacionales, para resolver los principales retos y necesidades. No les fallemos, no les podemos fallar. En el siglo XXI estoy convencida que será el siglo de las ciudades, pero también tiene que ser el siglo de la feminización de la política, para que hayan mujeres en todas las secretarías generales, presidencias, alcaldías, pero no solo para que estemos representadas como la mitad de la población que somos, sino para que haya un cambio de valores, para que haya un cambio en las formas de hacer política. Basta ya de competir, es momento de cooperar, es momento de proteger la vida digna de las personas como única de las prioridades. Muchísimas gracias.